Hola, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. En este video les quiero hablar a los vendedores. En toda transacción de compra y venta van a ver los gastos de cierre, gastos para el comprador y gastos para el vendedor. En el caso de los gastos de cierre para el vendedor es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de fijar el precio de la casa que ustedes quieren, cuál es el precio que le quieren vender o cuál es el precio adecuado para vender la casa y todos los gastos que van a ser involucrados en la transacción. Ustedes tienen que pagar el préstamo que le deben al banco, si le tienen un préstamo, dos préstamos. Si ustedes tienen ese tipo de préstamos que le dan como una penalización por pagar el préstamo por adelantado, tendrían que pagar esa penalización. Tienen que pagar una tasa administrativa al prestamista, tienen que pagarle a la casa de títulos, a la compañía de títulos, también para hacer esa búsqueda de títulos que le va a hacer la transferencia del propietario. Al mismo tiempo, todo lo que son las estampillas involucradas en la transacción. Si los taxes se van, se tienen que pagar hasta el día que ustedes viven en la propiedad. Y al mismo tiempo, si ustedes están trabajando con un realtor, tienen que pagar la comisión del realtor o del agente inmobiliario que les está ayudando a vender la propiedad. Y el agente inmobiliario que les va a ayudar a traer a ese comprador, o que representa a ese comprador. Tienen que tener en cuenta, si ustedes van a ayudar al comprador con algunos gastos de cierre, tienen que tener en cuenta también eso. Para ver cuál es el precio de venta, deducen todas las deudas que tienen y ver realmente cuál es la ganancia, que espero que sea bastante en este caso. Muchas veces no es tanta la ganancia, dependiendo de la situación. Espero que este video les haya ayudado. Y si tienen algún comentario, siempre déjenme en los comentarios algunas preguntas. Recuerden suscribirse a mi canal si quieren recibir más contenido como este. Y denle like. Bye.